Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración, y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable, eres tú. Dios de mi corazón, nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Dios de mi corazón, a ti encontré mi salvación. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios, te exaltamos Tú eres digno, tú eres digno De recibir toda la gloria Alleluia 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 Si cantamos Alleluia 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 Toda gloria Alleluia Al Cordero de Dios Alleluia Por siempre Alleluia So long as pots liberar el Padre Say yeah Aleluia 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 Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya 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 Por siempre, por siempre Aleluya Cantaremos a ti Aleluya Precioso Dios Aleluya Solo tú eres digno Aleluya Digno de suprema alabanza Aleluya 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 Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya Cantamos Aleluya Por siempre al Rey Aleluya Al que vive por los siglos Aleluya 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 Rey de reyes, Señor de señores, por los siglos reinas Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Restora mi ser y hazme vivir Una vez más yo te lo ruego, una vez más sentirte Jesús Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo ¿Dónde te has ido? Te extraño mi amado Mi lengua se seca, de tanto gemir Dile como un niño, como un niño Dependo de ti Restaura mi ser y hazme vivir Canta iglesia Una vez más yo te lo ruego, una vez más sentirte Jesús Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo Dios Una vez más yo te lo ruego, una vez más sentirte Jesús Jesús Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo Yo estoy delante de nuevo Te anhelo Rey, te anhelo Dios Tu presencia en mi vida, tu presencia en mi ser Una vez más, vamos iglesia, dile una vez más Dios Mi corazón está sediento de ti Mi alma te anhela Dios Dios Mi alma te desearé Mi alma te desearé Una vez más yo te lo ruego, una vez más sentirte Jesús Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo Quebranta mi ser y hazme de nuevo Una vez más yo te lo ruego, una vez más sentirte Jesús Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo Y hazme de nuevo Y hazme de nuevo Una vez más Una vez más Una vez más Una vez más Sentir tu mano en mí El abrazo del Padre El abrazo del Padre Una vez más en mí Sentir Sentir tus caricias Dios Tú nunca me has dejado Tú nunca me has dejado Te amo rey Te amo Dios Te amo Dios Una vez más Una vez más Yo te lo ruego, una vez más sentirte Jesús Jesús Oh alfarero Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo Una vez más Una vez más Yo te lo ruego, una vez más sentirte Jesús Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo Es el deseo Es el deseo de nuestra vida Señor Sentirte una vez más Dios Amén Dale ese aplauso a Él por favor Amén Amén Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Sana mis heridas Restaúrame Señor Y Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaúrame Señor Manda la lluvia Manda la lluvia El rocío de tu amor Manda la lluvia Manda la lluvia Manda la lluvia El rocío de tu amor 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 Manda la lluvia Manda la lluvia Rama de tu Espíritu Manda la lluvia 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 El rocío de tu amor Manda la lluvia Amén. 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 Esa fidelidad incomparable a Jesús. Señor queremos ver tu gloria. Tenemos sed de tu presencia. Queremos más de ti Jesús. Más de ti. 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 Despuésấu. Más de ti. De tu unción y la de gloria Yo quiero ver tu gloria Soy tu espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Y cantamos Más de ti, más de ti Dilo Más de ti, más de ti Más de ti Todo lo que anhelo Es tu presencia Más de ti Señor Más de ti Más de ti Más de ti Y más de ti Oclama pídelo, pídelo, pídelo más Más de ti Señor queremos más Más de tu presencia Más de ti Gloria Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo espíritu de Dios Que en mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Gloria, yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios, aquí dispuesto estoy Ven y llename de rama de tus llores Más de ti, más de ti Mídez a loco Más de ti, más de ti Más de ti Más de ti, Señor Más de ti 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 A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Y hoy me postro a adorarte No hay lugar más grande No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Más grande Postrado a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré No hay lugar más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies 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 No hay lugar más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Más grande A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste He decidido que la duda y la tormenta No podrá apagar la ilusión Y el soñar del más allá Aunque tardare tu respuesta Y no vea más el sol Jamás yo dejaré De creer en tu poder Mi confianza está en ti Jesús Un nuevo amanecer encuentro en ti Y comprobado que eres fiel Tú nunca cambias Nunca fallas A pesar de el silencio Tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto Con tu mano me sostienes Eres la fuerza que me alienta Y en ti esperaré Mi confianza está en ti Jesús Un nuevo amanecer encuentro en ti Y creo en ti En tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Y comprobado que eres fiel Tú nunca cambias Nunca fallas A pesar de el silencio Tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto Y con tu mano me sostienes Y eres la fuerza que me alienta Y en ti esperaré Mi confianza está en ti Jesús Nuevo amanecer encuentro en ti Y yo creo en ti En tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Y yo creo en ti, en tu amor, sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí, eres el dueño de mi vida Además yo dejaré de creer en ti Señor en ti confiamos, creemos a tu palabra Dios Y creo en ti, en tu amor, sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí, eres el dueño de mi vida Además yo dejaré de creer en ti Y creo en ti, en tu amor, sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí, eres el dueño, dueño, dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Jamás yo dejaré de creer en ti Jamás yo dejaré de creer en ti Alguien es libre, libre, libre Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Alguien quiere darle la bienvenida al Rey del Rey Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Alguien le adora saltando Amigos, uno, dos y tres Alguien le adora saltando A unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar Alguien alguna vez canto esta canción Reconozco que te necesito Jesús Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Con mi corazón en manos Sé que solo tú puedes saciarlo Si tan solo tú puedes saciarlo Si tan solo tú puedes saciarlo Tu mano me tocará Hoy vengo a ti Con mi corazón en mano Sé que solo Tú puedes saciarlo Si tan solo Tu mano me tocará Tú eres refugio Consuelas mi alma Hoy en tus brazos Yo quiero morar Maestro, dócame Sentir tus brazos Hoy en mi maestro Dócame Sin dejar huellas Del ayer Tócame No importa No importa tu enfermedad No importa tu necesidad El maestro está aquí Si tú tan solo le anhelas Él tocará tu vida O dile maestro Tú eres refugio Consuelas mi alma Hoy en tus brazos Yo quiero morar Dile maestro Maestro, dócame Sentir tus brazos Hoy en mi maestro Maestro, dócame Sin dejar huellas Del ayer Maestro, dócame Maestro, dócame Sentir tus brazos Sentir tus brazos Hoy en mi maestro Maestro, dócame Maestro, dócame Maestro, dócame Maestro, dócame Sin dejar huellas Sin dejar huellas De ayer Tócame 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 ¡Gracias!